¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a estar aprendiendo algo un poquito más complejo de lo que veníamos viendo hasta ahora. La idea es crear un efecto foto en un video. El ejemplo es este, a ver qué les parece. Bueno, eso, creo que más o menos la idea se entiende, ¿no? Viene la chica caminando, de repente ponemos un visor de una cámara de fotos, flash, sonido a flash justamente, y bueno, después le damos un pequeño movimiento, la ponemos en blanco y negro, son unas cuantas cositas, así que está bastante copado. Pero bueno, vamos, empecemos, manos a la obra. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, agarrar los recursos, que los recursos van a estar en la descripción, yo les voy a dejar dos cosas. Por un lado, el sonido de la cámara, ¿sí? Que se va a llamar cámara shooter. Y por otro lado, el visor o viewfinder, perdónenme inglés, pero bueno, el visor de la cámara de fotos, ¿sí? En un peneje. El video, sí, ya lo tienen que bajar ustedes. Yo tengo el video de esta chica, lo bajé de Pixabay. Pixabay, Pixabay, creo que es Pixabay. Después también dejo el link abajo en la descripción. Hay un montón de videos ahí gratuitos para bajar, así que bajen alguno de ahí, si quieren para practicar, está muy bueno. O ya empiecen a juguetear con alguno de ustedes, que para las redes sociales esto está realmente muy bueno. Llevo el video de la chica a la línea de tiempo. Lo primero que hago. Entonces, ahora vamos a decidir en qué momento queremos parar el video, ¿sí? Para sacarle la foto al personaje, digamos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer lo más parecido posible al video que yo les mostré. A ver, más o menos acá, que la chica mira. Ahí decidimos, bueno, ese va a ser el momento que vamos a sacar la foto. Ahora lo primero que tenemos que hacer es cortar con esta herramienta de corte, o B. Vas acá, a la línea de tiempo donde elegimos, y lo cortás. Volvemos a la herramienta de selección y esta parte del video no nos sirve, así que la podemos eliminar. Una vez que tenemos ya, que estamos en la línea de tiempo, que estamos acá en este sector, vamos con el botón izquierdo del teclado, un frame para atrás, un cuadro para atrás. Entonces, tocas una vez el botón para atrás. Después lo acercás con este más, ¿ves? Y lo que logramos es que retrocedimos solamente un cuadro. Ahí volvemos a agarrar la herramienta de corte, o B, según como lo tengan en el shortcut ustedes. Yo lo tengo con la Z. Y me parece que es el mismo shortcut que tiene Premiere. Como vengo de ahí también, como muchos de ustedes deben venir de Premiere, lo tengo configurado así con la Z. Y lo que hicimos es cortar justamente el video y este último frame, que es lo que vamos a hacer. Volvemos a la herramienta de selección acá. Este frame lo que vamos a hacer es convertirlo a una fotografía fija, digamos, a un frame congelado. Entonces, tocamos el botón derecho del mouse, vamos donde dice cambiar velocidad, y acá tildamos esta opción que dice congelar imagen. En inglés que sería algo así como freeze frame, una cosa así, como frizar un cuadro justamente. Así que lo tocamos y le damos a aceptar. Entonces ahora ya lo podemos utilizar como si fuera cualquier fotografía. Lo podemos alargar, lo alargamos bien. En unos cuantos segundos le vamos a dar, vamos a achicar un poco acá la línea de tiempo. Y lo vamos a alargar unos cuantos segundos. Ahí está bien. Ahora empieza la parte más divertida, digamos. Vamos a agarrar el visor, este PNG, esta especie de foto que tengo. PNG porque tiene que tener transparencia justamente. Y la vamos a poner en este sector. ¿Sí? Por acá. Toda esta parte no nos sirve, así que con esta herramienta la vamos achicando, con la herramienta de selección. Y lo dejamos donde tenemos el corte justamente. ¿Sí? Entonces hasta ahora ¿qué tenemos? Vamos para atrás de todo y le damos barra espaciadora. Vemos a la chica caminando. Se prende el visor, digamos, de la cámara. Y se saca la fotografía, ¿no? Pero vamos a ponerle un poco más de onda a esto. Entonces lo que vamos a agregarle es un efecto de disolución a blanco. Que sería algo así parecido a lo que sería justamente el flash. Entonces vamos a biblioteca de efectos. En herramientas. Transiciones de video. Acá en la primera parte tienen fundido un color. Agarramos este efecto y lo ponemos en el visor. Justo en esta parte. O sea que agarra un pedacito de la nada misma, digamos, y un pedacito del visor. Lo dejamos ahí y ahora vamos a ver qué tenemos. Visor. Y ahí ya hay como una especie de flash. ¿Sí? Esto lo pueden agrandar un poquito, achicar. ¿Ves? Así. Lo achican. Si lo quieren achicar. Volvemos al panel multimedia y vamos a agregarle el sonido. ¿Sí? En la pista de audio número 2. Bueno, esto tiene sonido pero en realidad no se escucha nada. Acá no hay nada de audio. Pero vamos a este archivo .wav. Creo que es. No, un MP3. Y lo agregamos acá en la pista de audio. ¿Sí? Más o menos en el lugar donde pensamos que quedaría bien para que suene el ruido de la cámara. Bueno, ahora lo que le vamos a agregar. Esto es bastante opcional. Pero me parece que queda lindo y aparte aprendemos a usar otras herramientas más allá de las que están acá en el bloque de edición. Vamos. Agarramos este último archivo, tocamos, lo clickeamos y vamos al bloque de color. ¿Sí? Esto es todo un mundo nuevo. Nos paramos en la tercera opción que es la de círculos cromáticos y decimos, bueno, lo que vamos a hacerle es bajarle la saturación a cero. Entonces lo vamos a poner blanco y negro. ¿Ven? Ahí como quedó el video. Blanco y negro. Volvemos al bloque de edición. Y ahora por último vamos a darle el efecto final. Abrimos el inspector. Y acá en el inspector, en la parte de video, tenemos algo muy copado que tiene DaVinci Resolve que es ese zoom dinámico. Entonces nada más clickeamos acá. Este botoncito que lo que significa es activar el zoom dinámico. Tocamos. Y ahí se activó. Ahora veamos el resultado final. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle clic al botón de like y suscríbanse al canal también si les copa.